Hola gente guapa, elegante y de buen gusto, chéquense Este auto, este, es un Renault ¿Qué Renault es? Pues quién sabe, a ver si alguien nos puede decir Pues miren, tiene una pintura bastante buena En algunos detallitos, como este de aquí Pero es un color muy padre, es un verdecito claro Este auto ya tiene, tiene poco tiempo que lo vi Y coincidí y pues me dejaron grabar No, no me dejaron, o sea, se prestó para que lo pudiera grabar Miren, cosa curiosa que acabo de notar Es de dos puertas No soy yo, yo les acuerdo, yo no soy experto en autos Yo únicamente los comparto Ahí viene el nombre, ahí lo vamos a grabar ahorita Pero vean, se ve muy bien, se ve una pintura muy impecable Digo, el carro no es tan ostentoso Pero está muy, muy bien Digo aquí Conservado Aquí está el nombre Allianz, es un Allianz Allianz Está ahí, suponiendo que Pues es francés, Renault es francés ¿Qué les parece? Me da un poquito de cosa grabar Es que estoy en una avenida no tan Tan, este, transitada Pero De repente salen los carros Y como estoy grabando el carro Pues no puedo Pues véanlo, ahí está Así ¿Qué les parece? Vamos a tomarle la fotillo aquí Ahí está Y Chequense Los rines Ahí salta Apreciamos El logo de De este De Renault Esta plaquita que dice Clásico Que me parece Muy de buen gusto Pero me gustan Chequense las líneas Estas líneas Va Esta línea de aquí Ah, miren Este cambio Perdón Lo acabo de notar Este tono Es una Es pintura Pues es una línea Bueno, realmente no sé si es de pintura O una Calcomanía Pero Va hacia el borde del vehículo Y me hace que hace Buen juego Con El resto de las líneas Del mismo Vehículo Tiene esta segunda línea Que parte de aquí Hasta Hasta atrás Y pues Se ve muy bien Digo De la parrilla Los faros Me gustan Aunque no creo que tengan Tanto Cosa como especial Ay Ya le ventilé a los Vientos Y el logo Bien guapetón De Arnaud ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Tiene su antenita Ahí arriba Les comentaba que O les comento Que a mí no me gusta Tanto grabar Como los interiores Este Voy a confesarles algo Muchas veces Como ahorita Que ya es de noche Y que no hay Gente Que no puedo como Checar de quién es Pues grabo el vehículo Prácticamente Como sin permiso Y ya como Meterme a ver Ahí la cabina Pues se me hace Ya muy invasivo Y a lo mejor Ahí si me pudieran Como reclamar Algo ¿No? Ahí están Las llantas Igual El emblema Clásico Aquí Y pues Ahí está ¿Qué les parece Este vehículo? Hasta mi padre Me gustó Que esas dos puertas Se me hace Un carro Muy serio Como algo De muy como Para Padre de familia Y pues Aquí está Pues bueno Yo me dedico A A trabajar En un taxi Del aeropuerto Pero cuando me encuentro Vehículos Como a estos Guapetones Clásicos Y de buen gusto Así como tú Que estás viendo Este video Pues los quiero Compartir con todos Ustedes Por el simple gusto De compartir Vehículos clásicos O antiguos ¿Qué les parece? O bien Déjenme en los comentarios Si ustedes tienen Un Auto Renault Clásico Favorito El mío Es el 5 Pero también Me gusta mucho El 4 Renault 4 Y Renault 5 Así que bueno Pues aquí se los dejo Y Suscríbanse al canal Pásense a ver Los otros videos Tenemos Muchísimos Vehículos En versión En versión Tenemos ya como 360 Carros Y Videos Largos Muchísima variedad De bochos Videos especiales De Mustang Y de De combis Así que bueno Pues aquí se las dejo Y les dejo Una combisilla Después de este Vehículo ¿Vale? Cuídense Y que la fuerza Los acompañe Yo soy Para él Bye Hola gente Guapa Elegante Y de buen gusto Chequense esta combisilla La quise grabar Porque tiene Plaquitas de antiguo Ya sabemos Que las combis Son Clásicas De clásicos No tiene Siento que no tiene como Nada en especial O sea es una combi Muy muy ordinaria De hecho la vi un poquito Olvidadona Quiero grabar Para allá Pero Tiene Muchos Carros Y bueno pues ¿Qué les parece? Ya tenemos varios videos De combis Así que especificamos Las combis Y que hemos buscado Estilos Bastante buenos Porque a pesar De que no tienen Las placas De antiguo Pues la gente Las busca mucho Y les da su estilo Así que bueno Pues aquí está Y pues vamos a ver Que otros autos Nos encontramos En esta noche ¿Vale? Bueno pues Nos vemos En el siguiente Vehículo Hola gente Guapa Elegante Y de buen gusto Chequense Este 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 Martí O Este Este ое Este